Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, aquí tu pana, tu brother, tu cuate, tu hermanazo Hugo Sabinovich, quería compartir contigo unos minutos la noticia muy pero muy linda, una muchacha latina de Chile, Jessie, la diva del ring, firmada por WWE y contentos, ustedes saben que Chile para mi es muy importante, ahí comenzamos la empresa Wrestling Superstar, de ahí se presentaron eventos históricos que llevó a Chile, a los Young Bucks, a los Hardys, a RBD, Tommy Dreamer, obviamente a un Rey Misterio, carteleras que fueron tremendas y seguimos, aunque no hemos estado en Chile recientemente, pero la empresa chilena Wrestling Superstar ha presentado grandes eventos, tanto en la Florida como el año pasado, Misterio Manía, Tributo al Mesías y estará presentando un evento Wrestling Superstar, la empresa chilena, grande en noviembre en el Coliseo de Guaynabo. Hay un cariño especial por mi gente de Chile también y saber que una de sus niñas mimadas, esta nueva juventud, firma el contrato y es mi oración de que logre triunfar. Pero también una advertencia a Jessie, la diva, de que este es un gran paso, pero significa retos grandes, no es que te van a dar todo en la mano y créeme que con todo el talento del mundo hemos visto casos como el de Rey Misterio, el de Andrade, por mencionar unos cuantos más luchadores latinos que se les ha hecho difícil lograr ascender. Y otros luchadores puertorriqueños como Epico Colón, como Primo Colón o Eddie y Orlando Colón, como quieras llamarlo. Así que no es fácil, pero te deseamos lo mejor y orgullosos, Jessie, de tu triunfo. También quiero felicitar a Santana Garrett, que fue a pelear con nosotros allá en Chile, en Wrestling Superstar y también en otras carteleras mías. Tremenda luchadora, le deseamos lo mejor a Santana. Aunque no ha salido el nombre de Hijo del Fantasma, su propio padre, Comisionado de Lucha Libre de México, el fantasma, dijo que es ya una realidad. Así que estamos esperando y que esto le abra las puertas y que abra puertas para soñar en grande para muchos de nuestros luchadores latinos. Es nuestro deseo, es nuestro corazón que eso suceda. Así que felicitamos a cada uno de ellos y también a los demás, aunque no mencionemos sus nombres, que les vaya súper bien. También recuerda, estaremos este 31 de agosto transmitiendo español en Pay-Per-View, All Out de All Elite Wrestling desde Chicago, sold out, totalmente vendido, solamente a través de Pay-Per-View y será en español nuestra transmisión. También te recuerdo que el 15 de septiembre en Madison Square Garden, Invading New York, AAA Hugo Sabinovich, 13 de octubre en el Forum de Los Ángeles, Invading LA. El 21 de septiembre en la Arena KBLS en Kissimmee, Florida, Carlitos Caribbean Cool, defiende el NGCW, Campeonato Mundial ante la estrella máxima de AAA, Psycho Clown. También de los mercenarios, Tejano Junior, reta a Mecca Wolf por el Florida Grand Championship, Invader 1 con el puño vendado y mucho más. Y Puerto Rico, prepárate, será en noviembre, será un sábado. Escenografía, luces, pantallas, tremendas estrellas, tremendas historias, no te lo pierdas, Edwin Vázquez Ortega, Cobrita, la empresa chilena Wrestling Superstar, la rubia peligrosa de Hugo Sabinovich, te traen la continuación de Misterio Manía. Un Atangana y por poquito.